Bien, vamos a hacer ahora el caso 31 que indica lo siguiente Nosotros tenemos esta función que va de R2 a R3 Un dominio, fíjense, definido para U y para X U está entre 0 y 2P y X está entre 0 y 1 Lo habíamos definido con esta parametrización Un poco la idea del ejercicio es demostrar que esta función Permite parametrizar una porción de superficie cilindrica Entonces, el cilindro, nosotros tenemos que salir un poquito de la estructura de las funciones en general Y pensar que los cilindros no solamente pueden ser desarrollados alrededor del eje Z En general es lo que ocurre, sino que pueden estar acostados o pueden estar con peralte Es decir, podemos tomarnos esa licencia de verlo Para lograr obtener un cilindro, la idea sería tratar de llevar O de ver cómo transformar estas variables Que están parametrizadas de esta forma A las variables cartesianas en X y Z Entonces, vamos a hacer la correspondencia Fíjense, esto va a ser X en función de U y de X Después acá vamos a tener Y en función de U y de X Después acá vamos a tener Z en función de U y de X Igualando todos, vamos a tener, observemos X nos va a quedar igual a X en la primera parte Luego en la segunda vamos a tener Y que nos va a quedar como 2 por coseno de U Y luego Z que nos va a quedar como 2 por seno de U Una forma de combinar tanto coseno y seno sería usando las identidades trigonometrias que nosotros conocemos Fíjense, hay una, la más famosa Que va a ser seno al cuadrado más coseno al cuadrado de U nos da 1 Podríamos despejar ambas de acá Es decir, seno al cuadrado lo podemos despejar de acá Seno, podemos pensarlo como Z sobre 2 Entonces al cuadrado nos va a quedar como Z al cuadrado sobre 2 al cuadrado que es 4 De la misma manera acá Coseno de U, lo despejamos, nos va a quedar Y sobre 2 es igual a coseno de U al cuadrado Nos va a quedar como Y al cuadrado sobre 4 Es igual a 1 Y después acá multiplicamos ambos lados De la igualdad por 4 Esto nos va a quedar como Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a 4 Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si X es igual a X Lo que estamos hablando es de Que no depende, digamos, de qué variable X tengamos No va a haber ningún cambio en la cuenta Pero, si la suma de Y al cuadrado y Z al cuadrado se mantiene constante Esto va a ser, fíjense Una circunferencia de centro 0, 0 y radio 2 Es decir, ya tiene la estructura de ese tipo de curvas Entonces esto va a venir así Esto sería la traza, ¿no? Lo que estoy dibujando acá Después esto, perspectiva Vamos a atarar Todos los cilindros El cilindro, digamos, desarrollado O acostado a partir del mismo Entonces esa sería un poco la idea Bien, entonces Recuerden, es un cilindro desarrollado alrededor del eje X Fíjense después lo que nos pide en el punto B Que sería Hallar el plano tangente A esta superficie S Vamos, esta sería la superficie S En un punto que en este caso sería Q0 Acá se le llama Q0, digamos, a los vectores imágenes Los puntos imágenes de cada uno Entonces En este caso, dado que tenemos la superficie parametrizada de esta forma Podríamos recurrir a los mismos métodos que hicimos en los casos anteriores Por ejemplo, ¿no? La normal va a ser esto Esta función derivada primero respecto de U Luego derivada respecto de X Y el producto vectorial de las dos Obviamente todo esto evaluado En el X0 Ya vamos a leer que va a ser el U0, X0 Que va a dar lugar a este Q0 Es decir, qué elemento del dominio de esa función Cuando lo reflejamos en la imagen Nos da esa imagen en particular, por ejemplo Y todo esto por X menos el Q0 Entonces esto es igual a 0 Bueno, vamos a proceder a usar las derivadas Fíjense Vamos a tener por un lado Fíjense la derivada La función respecto de X Vamos a tener 1 para X Después X no aparece en las otras dos O sea, vamos a tener 0, 0 Luego si hacemos la derivada respecto de U Esto nos va a quedar La primera vez no tenemos U Así que va a ser 0 Y acá vamos a tener menos 2 Por seno de U Acá vamos a tener 2 por seno de U Cerramos ahí Entonces ahora cuando hacemos El producto Esto sería lo normal del plano, ¿no? El producto vectorial de estos dos Esto nos va a quedar Y acá 1, 0, 0 Pues 0 Menos 2 por seno de U 2 por coseno de U Entonces Esto va a ser 0 por 0, 0 En la primera parte Menos 2 coseno de U 2 coseno de U Con menos 2 coseno de U Y la tercera Menos 2 seno de U ¿Ok? Ahora tenemos que buscar el punto En donde La función de Este ¿Cuál sería el X0 U0, X0 Que nos da Este punto, ¿no? Bueno Vamos a encontrar Cuál es el X0 Y el ángulo Que nos va a dar Lo que necesitamos Acá Entonces vamos a tener Fíjense X0 Nos va a dar 1 Directamente Y vamos a tener 2 por coseno de U Nos va a quedar Raíz de 3 Y vamos a tener 2 por seno de U Esto nos va a quedar 1 Con lo cual Coseno de U Nos va a quedar Raíz de 3 sobre 2 Y acá vamos a tener Seno de U Nos va a quedar 1 medio Fíjense que acá Nosotros podríamos Sacar Más allá de que Es necesario despejar U Pero Fíjense que Por cómo está escrito El vector normal Que nos queda En función de coseno Y de seno No hace falta Digamos sacarlo Porque ya lo tenemos Despejado Entonces esto Nos va a quedar Como 0 Menos 2 coseno de U Que nos va a quedar Menos raíz de 3 Sobre 2 Por 2 Y después Menos 2 seno de U Que nos va a quedar Menos 2 por 1 medio Entonces la normal Nos va a quedar Como 0 Menos raíz de 3 Menos 1 Entonces ahora Plano tangente A la superficie S En el punto En Q sub 0 Esto nos va a quedar Como 0 Menos raíz de 3 Menos 1 Por X y Z Menos 1 Raíz de 3 1 Igual a 0 Y con eso Ya despejamos El plano Después otra cosa Que preguntaba El problema También Es si ese plano Intersectaba Los tres ejes De coordenadas Vamos a desarrollarlo Un poquito más Esto nos va a quedar Como Menos raíz de 3 Por i Menos z Es igual a Menos 4 Esta sería la expresión Del plano Si hacemos todo el desarrollo Para que intersecte A los ejes A los seis cartesianos Lo que habría que hacer Es reemplazar Si punto O sea O eje a eje Cuál sería El que Nos va dando Entonces por ejemplo Con el eje X El eje X Estamos hablando De una recta Que tiene la forma Por ejemplo Alfa por 1, 0, 0 Entonces Reemplazándolo Tendríamos que tener Alfa, 0, 0 Si lo metemos acá Vamos a tener En este caso 0 Menos 0 en Z Es igual a Menos 4 Lo cual es un Absurdo No corta Al eje X Vamos a ver ahora Con el eje Y Que también estaría Dado por esta recta Que sería el 0, 1 O 0 Porque acá en este caso Vamos a tener Menos raíz de 3 Por 1 Menos 0 Es igual a Menos 4 En este caso Sería por alfa Por las dudas Porque es el alfa Que habíamos dicho al principio Entonces en este caso Alfa Para este punto Nos va a dar 4 tercios De raíz de 3 ¿Sí? Entonces En este caso Si una de las cosas Que se puede Una de las cosas Que se puede sacar Es que sí Que corta A la función del punto Sin demasiados inconvenientes Este punto Para el eje Y Sería En este caso El 0 4 tercios De raíz de 3 Y 0 Finalmente Para el eje Z La lógica sería algo similar Pero En este caso El versor Que tendríamos que trabajar Sería El K Es decir El 0, 0, 1 Reemplazándolo Esto es lo que nos va a quedar Reemplazándolo acá ¿No? Nos va a quedar Menos raíz de 3 Por 0 Menos alfa Alfa Este que sale de acá Lo va a dar Menos 4 Por ende De acá el alfa Nos va a quedar 4 Directamente Y el Se detiene el punto 1 El punto 2 Nos va a quedar Como 0, 0, 4 Y este sería En definitiva El punto El punto 2 Gracias por ver el video.